La Secretaría de Turismo llevó a cabo una reunión con las diferentes corporaciones y organizaciones establecidas en el Corregimiento Turístico de San Cipriano, con el fin de avanzar en los protocolos de bioseguridad que debe aplicar la Reserva Natural para el ingreso de turistas, tan pronto sea autorizado por el Gobierno Nacional. La idea es avanzar en los protocolos de bioseguridad para el destino, preparar a las personas para que mejoren todo lo que tiene que ver con la bioseguridad de sus negocios y sobre todo para el acceso a la Reserva Forestal de San Cipriano. Una reunión muy fructífera porque hemos conformado un comité el cual va a trabajar por la organización del destino y por la elaboración de un protocolo de bioseguridad muy importante para que a futuro que tengamos la posibilidad de hacer turismo lo hagamos de la mejor forma y esto nos permita que el destino sea más apetecido y sea un destino más importante en el ámbito regional y nacional. La comunidad manifestó estar de acuerdo con la preparación en materia de protección, tanto para los turistas como para la comunidad que los atendera. La reunión de hoy fue muy buena para prepararnos en este tema de antes de que se inicie la labor turística, ¿cierto? Es como un espacio de preparación con el protocolo y todo esto para que el día que esto se abra todo esté bien organizado y vemos biencísimo el apoyo por parte de la administración a través de la Secretaría de Turismo. Con esta estrategia se busca blindar esta reserva y a sus habitantes, pero también la principal fuente de ingreso para esta población.